Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están por aquí. Yo soy Rukh Sarai Baez y esto es Sara Art. Y bueno, como ya vieron en el título del video, voy a transformar un poquito más este estudio donde estoy ahora y le voy a agregar allí donde ustedes ven, debajo de esta repisa, voy a añadir unas hojitas y voy a añadir alguna decoración abajo y para que entiendan un poco por qué yo lo hago, tendrían que ver primero las fotos de, la voy a ir dejando por allí, de lo que era mi estudio anterior. Yo vivo en un departamento acá en Chile, un departamento que arriendo desde hace cuatro años. Luego les voy a hacer un house tour para que vean todos los que no están en este país puedan ver lo que es un departamento más o menos común en Chile. Pero en este departamento tenemos tres habitaciones, dos son muy chiquititas y una es la habitación principal. Yo antes estaba con mi estudio en la habitación principal, pero bueno, hablando con mi esposo y eso decidimos como que trasladar todo, cambiar todo un poco, dejar la habitación principal para nosotros como matrimonio, una habitación para las niñas y tomé esta habitación que me gustó porque la verdad es que tiene bastantes repisas, déjenme moverla a un lado para que vean. Tiene muchas repisas, ahí arriba y esas repisas, vamos a dejar aquí la cámara, y esas repisas me ayudan un montón para yo organizar. Pero pensando en qué mostrarles a ustedes y mostrarles la evolución de este nuevo estudio, quise comenzar a grabar una serie de videos donde les vaya mostrando y quizás les vaya dando ideas que ustedes pueden implementar en su casa, en su trabajo o donde quieran, de cómo ir acomodando y cómo yo voy a ir haciendo de este espacio algo más acogedor para mí. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de ser y a mí me gustan ciertas cosas, ciertos elementos. No me quise estresar esta vez, ni gastar dinero en cambiar cosas, traer muebles por ahora, y simplemente voy a tratar de volverlo acogedor con las cosas que tenga a la mano. Poco a poco ustedes van a ir viendo la evolución de este estudio, así que este va a ser el primer video. Aquí van a ver un poquito el desastre actual, porque lo voy a acomodar, porque mañana tengo un curso y quiero acomodarme a este estudio para que sea mucho más bonito. Y tengo esta pared. Esta pared es la que se ve cuando yo hago un curso. Y aquí arriba tengo un estante, perdón, una repisa, que fue una repisa que saqué de estas para poner las cosas abajo. Entonces, quiero que vean cómo me veo yo cuando estoy dando un curso. Cuando yo estoy dando un curso, la imagen que se ve detrás ahorita es esta. Bien, esta imagen no me gusta mucho cómo se ve y yo quiero transformar eso. Quiero que sea una imagen más a mi estilo. A mí me gusta mucho la naturaleza, así que pensé en hacer desde la repisa hacia abajo como unas ramitas que caen, hojitas verdes, quizás dos tonos de verde y ya por ahora. También voy a implementar para mañana, voy a colocar algunos cuadritos, que son algunos dibujos que hice en papel, le voy a poner un borde negro y ponerlas detrás de mí solo por mañana, que por estos días que voy a hacer un curso de dibujo. Pero de resto, poco a poco quiero ir cambiando eso, quiero colocar luces detrás de mí, debajo de esa repisa para que se vean así atrás, se vean más bonitas. De frente a mí, quiero esta pared también pintarla con algún mensaje y quiero mostrarles todo ese propósito. Así que si tú no te has suscrito a este canal, suscríbete, porque te voy a ir mostrando cómo va a ser el paso a paso y el cambio de este pequeño estudio que actualmente yo para mí, a mi parecer, lo veo súper abarrotado de cosas. La idea que yo tengo en mente para hacer, aquí está la repisa que tengo detrás de mí, y que vayan algunas hojitas, algunas como lianitas o ramitas cayendo. Y quizás poner así, de manera como es esparcida por la pared, algunas hojitas sueltas que vayan cayendo por la pared. Y así quiero que se vea de fondo mi pared. En algunos casos voy a poner acá algún papel con el nombre del curso, algunas fotos alusivas o quizás imágenes de algo del curso, como para complementar el fondo. Algunas veces no tendrá nada y se verá así solamente. Así que lo primero que haré es limpiar esta oficina, sacar todo lo que me moleste, mezclar la pintura, los colores que voy a hacer, voy a hacer dos colores de verde. Y eso va a ser todo lo que voy a usar para hacer este proyecto. Así que vamos a verlo entonces. ¡Suscríbete! 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 miren mi hermano pablo miren qué linda es la luz es una luz calidad pero no he sabido dónde ubicarla porque no tiene el gancho está roto así que bueno siempre la pongo así como acostadita los vídeos y eso pero amo este tipo de lámparas antiguas ya he despejado en la pared ahora voy a preparar la pintura aquí está lo que encontré de pintura la verdad no sabía que tenía tan poca pintura no tengo casi pintura acrílica ya tengo que reponer pintura por dios entonces esto fueron los tonos de verde que encontré y esto de blanco que es un poquitito lo que tiene la tengo que mezclar y tengo estas dos cositas blancas también para conseguir el color que quiero y aquí tengo un envase para poner la mezcla del color también tengo un papel blanco para hacer la prueba del color yo les recomiendo siempre que ustedes vayan a hacer algo antes de pintar en la superficie que quieren pintar prueben el color para que no se arrepientan luego de que pintaron ya lo manché y no era el color que quería entonces voy a comenzar a mezclar y conseguir los tonos de color que quieran este tono verde un tono verde fuerte pero no tan fuerte como esto así que lo voy a bajar el nivel de intensidad ahí eche verde y voy a comenzar a ponerle blanco voy a comparar el tono de color de cada una de estas pinturas para ver cómo se ha ido aclarando aquí está el color original de la pintura vamos a ver cómo aclaró cuánto aclaró con este poquito que de blanco que le eche y ahí voy viendo que vaya alcanzando un color verde que yo prefiero todavía siento que está muy verde así que lo voy a añadir un poco más de blanco vamos a ver cómo ha quedado el tono de color aclaró un poquito más y este es el tono que voy a usar para las hojas más oscuritas ahora voy a hacer el tono más claro voy a hacer la prueba de color y ver qué tan verde me quedó este segundo tono me gusta como se ve y esta van a ser las dos hojitas entonces de mis ramitas vamos entonces listo a pasar ya directo a la pared para comenzar a pintar olvidaba decirles que voy a estar usando estos tres pinceles miren cómo son son planitos ya para hacer las ramas y quizás rellenar bueno ya estoy preparada con mis dos pinturas aquí están los colores para que los vean son los que voy a estar utilizando para estas ramitas y miren qué fácil va a ser voy a tomar el color más clarito voy a cargar el pincel y voy a pasarlo de esta forma así como está viendo en el vídeo así para que me salgan las líneas más lisas bien he tratado de ubicar un poco la cámara de manera que vean dónde está el inicio de la repisa y de allí van a salir las hojas y ahora de manera alterna voy a ir pintando hojitas claritas y hojitas oscuras las hojitas van a ser alargaditas bien ahí está la primera ramita la idea es que unas sean más largas que otras les voy a mostrar un acertamiento un poco más de la forma de la hoja que en realidad es forma de almendra yo lo llamo así un dibujo y son hojas sencillitas vas a hacer como una un arco y luego otro arco así y eso es todo rellenas aquí y listo es como la forma que tú utilizas para hacer un ojo en dibujo hay muchos tipos de hojas pero este es uno de los tipos digamos más fáciles y es el que se usa para este trabajo y y y y y Y bueno, ya terminé mi gran espacio con hojitas con dianas cayendo. Este va a ser ahora el fondo de mis videos. Lo que me gustó es que deje muchos espacios en blanco como pueden ver allí puedo poner algún cartel con algún título para algún curso, algunas pizarritas de muestra en caso de que lo necesite y puedo utilizar el fondo aún teniendo estas hojitas porque lo deje bastante minimalista. Quiero que vean cómo se vería arriba. Si ponemos la cámara así, ven, ahí está la repisa y miren cómo han quedado las hojitas cayendo. Ya también las puse por todos lados. Algunas hojitas cayendo de las lianas y ese, bueno, es el resultado. La verdad es que me gustó mucho y bueno, como te dije, yo te voy a ir mostrando en otros videos todos los cambios que voy a ir haciendo en esta oficina. Voy a dejar registro de cómo está antes y cómo se va a ir viendo después con los cambios dependiendo del espacio. Así que si quieres ver esa transformación y tomar ideas para ti también, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. También te cuento que pronto por acá por YouTube voy a hacer unas clases gratuitas de lettering. Va a ser un curso para ti que estás empezando. Así que te voy a estar dando muchos consejos y también van a incluir plantillas de regalos. Así que suscríbete para que no te pierdas de ese contenido. Activa esa campanita porque ella es la que te recuerda cuando yo suba un nuevo video. Voy a tratar de subir los videos todos los domingos para empezar. Así que bueno, nos vemos pronto y espero que te haya gustado esta linda idea del día de hoy. Chau, chau.